La Administración Sandinista en la Alcaldía de Managua no ha podido detener las afectaciones que dejan las lluvias en la capital cada que llega el invierno. El concejal Selín Figueroa asegura que lo único que realizan son acciones paliativas y populistas. Para este año la Alcaldía de Managua, en la parte de la inversión de drenaje pluvial, tiene considerado invertir 47 millones de Córdoba. Esto en relación al año pasado o a los dos últimos años es poca cantidad, pese a que tenemos un presupuesto inflado de 7 mil millones de Córdoba. Pero no solo esto es la problemática, sino que hemos pasado más de 16 años en gobiernos sandinistas y no han podido resolver el problema de los sectores de donde se inunda la capital. Te puedo decir que ya viene el invierno, lo recomendable es que todos los ciudadanos busquen cómo prevenir alguna inundación. También recomendarles que los canales tienen que limpiarlo. Y te puedo asegurar que sería una vergüenza ver al secretario o a la alcaldesa salir este año con su capote amarillo como de Superman a rescatar ciertas áreas donde se inunde. Porque ellos son los responsables de que estos sectores se tengan que inundar por no hacer proyectos de corrección. Y solamente se dedican a hacer proyectos paliativos para luego en el siguiente año salir como Superman. El funcionario destaca que son los mismos puntos críticos y las autoridades municipales no buscan una solución más efectiva. El año pasado tenemos que un punto crítico es el semáforo El Dorado, otro punto crítico es el semáforo de La Robelo, Linda Vista. Son avenidas que siempre tienen las escorrentillas, tienen un gran caudal que la alcaldía de Managua no ha podido mitigar este problema o corregir este problema. Entonces ahí es donde vemos que las casas de la parte baja de la capital suelen siempre inundarse. Definitivamente el tema de la campaña o la propaganda del proyecto de las Juan Pablo II ha desviado la atención en cuanto a esta problemática de los focos críticos en cuanto a este tema de la inundación. Marcos Medina, Noticias 12.